Con Barreto, Barreto se abre. ¡Uy, se la robó! Se viene rápidamente las boquitas a farfar. Hace el relevo y pasa. Verdaderamente forma sensacional. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡�adalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡En Perú! ¡Gol! 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 Roque, diseñara Bernardi ¡Garrillo! ¡Sigue Carrillo! ¡Ahora sí! ¡Va a meter en servicio! ¡Solo Garrido! ¡Gol! 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 ¡Peruano!